Bueno, Marco Vinicio, ¿cómo empezó usted con la reventa, con el negocio de la reventa? Bueno, la reventa es una historia muy bonita. Hoy tengo 52 años, pero yo empecé a los 7 años, 6 años, ir al Estadio Zapriza, y ya por ahí de los 8 años, llegaba don Javier Rojas González, él tenía... ¿El periodista? El periodista, don Javier Rojas González, él llegaba al Estadio Zapriza, y siempre llevaba un rollito de hinchada de cortesía, y le iba regalando a los aficionados. Y yo me arrimaba y le decía, don Javier, don Javier, regáleme una hinchada. Me daba una hinchada, y después me le volví a meter a la pelota, y le volví a coger otra hinchada, dos, tres hinchaditas, me regalaba la primera, y sabía que me la había dado las dos a mí, y las otras dos eran ahí sorteaditas entre la pelota, que yo metía la mano y él me la daba. Entonces, cuando ya don Javier entraba al Estadio, yo me iba a la gradería de sol y las vendía, en aquellos tiempos, tres colones, cinco colones, valían entrar al Estadio. Entonces, a esa edad, con las entradas que don Javier Rojas me regalaba, yo las revendía, y entraba al Estadio, y me gustó ese negocio. Y hasta el día de hoy, pues, revendo hinchadas en cualquier evento, no solo en fútbol, sino en cualquier evento, pues, que se pueda hacer la reventa. La reventa es un negocio como todos, es oferta y demanda. Hay momentos que una entrada de mil colones puede valer 20 mil colones, como de mil colones puede valer nada. Le voy a poner un ejemplo. Para aquel año, creo que fue para el 90, que estábamos clasificados en primer lugar con Alexander Guimaraes, nosotros llegamos, y venía Honduras, jugaba contra Chinea y Tobago, México ya estaba eliminado. Entonces, al estar México ya eliminado, no pasaba nada, no iba a tener en el gran auge la venta de entradas, aunque nosotros estábamos en primer lugar. Empató Honduras, entonces México. Venía a Costa Rica con el empate, y pasaba al Mundial. Bueno, esas entradas, en ese momento el dólar estaba a 325 colones. La entrada de sol valía 2.500. Esas entradas se las quitaban a uno de los mexicanos de la mano a 100 dólares. O sea, a 32.500 colones, una entrada de 2.500 colones. Esas son cosas tremendas. Usted tiene una entrada. Ya el estadio está lleno, no hay gente. Lo que llamamos los revendedores sopa de entradas. Y de un momento aparecen dos, tres personas que no saben, y tiene entradas, necesito cuatro palcos, sí, valen tanto, un palco de 5.000 pesos, le cuestan 25.000 pesos cada palco. Sí, señor, dame. Se los vende uno y entra, y eran entradas que ya estaban perdidas. Hay momentos que en una reventa, una entrada, cuando no valen nada, pero ni una empanada te dan. Como hay momentos que cuando las entradas tienen valor de oro, yo he visto a personas quitarse un sonillo de matrimonio, quitarse una cadena de oro, un reloj, dejar un radio, cuando bajaban a entrar con los radios, dejaban un radio, que dejaban la cédula respondiendo, que un cheque hacían, cualquier cosa. Pero la gente, cuando es de entrar a un estadio, si no hay entradas, pagan el dinero que tengan que pagar. ¿Has tenido grandes pérdidas y grandes ganancias? Es como todo, bueno, en la experiencia ya de uno, uno se cuida a no tener pérdidas. Pues las ganancias han sido buenas, no han sido más que las malas, pero sí hay momentos en que se corre, se sufre, porque se pierde, se pierde. Hay momentos que la gente no llegó y las entradas se quedan. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El público ha aprendido, el señor aficionado ha aprendido a esperarse a los últimos 10, 15 minutos en los estadios. Porque una persona que ha pagado una entrada de un valor de 10 mil colones en una platea en 40, 50 mil colones, y se dio cuenta que faltando los últimos 10 minutos, esas hinchadas valían 5 mil colones, mucha gente hoy en día se esperan a que lleguen los últimos minutos para conseguir las entradas más baratas. Y casi siempre es un hecho que en los últimos 10, 15 minutos se consiguen entradas. Si no el precio oficial, un poquito más baratas. Hay una leyenda urbana que dice que los revendedores consiguen las entradas porque los dirigentes se las dan por debajo y que les dan hasta talonarios completos. ¿Eso es cierto? No, 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 no. La reventa de entradas es un negocio. Como vender leche, como vender refresco, como poner una soda, lo que usted quiera poner en negocios, como vender periódico, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Al haber un movimiento económico donde se ha aprendido y se han dado cuenta que hay ganancias que son buenas, que son ricas, entonces se negocia. Ahí aparece siempre alguna persona que está en X institución y le dice al revendedor, mira cuánto me regalas y yo te consigo 100 entradas. Entonces esa persona va legalmente, compra las entradas, paga las entradas adentro de su estadio, porque es conocido, dice que es que las está pidiendo para un grupo de amigos, el barrio que se las pidieron, pero no, eso no es así. Simplemente que se va a ganar 500 mil colones, hasta 2 mil colones, 5 mil colones por entrada según el partido. Entonces es un negocio para uno como revendedor conseguirlas y tanto para el que las trae, porque también se va a ganar su plata. Mira, y me cuentan también que vos has comprado taquillas, ¿es cierto que has comprado toda una taquilla de un estadio? No, 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 pasan anécdotas bonitas. En el tiempo de don Jorge Rubinstein y el otro señor que era don Hermen Navarro, yo llamé, uno tiene amigos en la reventa, entonces yo me fui para Honduras y en dios amigos míos que tienen agencia de viajes allá, mandaron un email a la Federación Costarricense de Fútbol pidiéndole entradas. Ellos le dijeron que sí, que no había ningún problema, que tenía que estar cuando era el estadio nacional. Entonces yo compré la taquilla de sol, casi total, pero con documentos enviados desde Honduras, por medio de la agencia de viajes y la Federación de Fútbol de Honduras y trajimos a una persona aquí en Costa Rica, la vestimos con un vestido entero y todo, llegó con el recibo de que se había depositado el dinero y entregaron las entradas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay momentos que la gente dice, bueno, es que los revendedores tienen mil, dos mil entradas, quinientas entradas, pero en ese momento uno se la juega, porque uno está comprando las entradas cuando la taquilla no está vendida. Uno está comprando las entradas cuando la taquilla no está vendida. O sea, es un juego. ¿Es el riesgo del negocio? El riesgo del negocio. Es el riesgo del negocio. Lo que pasa es que ya uno va conociendo un poquito y se da. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el negocio? La pregunta que usted me hace de las entradas, por lo menos en mi parte. Yo siempre lo hago y lo hice y lo haré. En la persona que cuando a mí me han conseguido una cantidad de entradas, esa persona que no me pida nada, gana. Porque es un derecho, es una lealtad en el negocio. No solo yo como, tiene derecho a comer los demás. Y si una persona me consigue una cantidad de entradas, pues él tiene una comisión, por decirle algo, para que él se gane, por conseguir esa entrada. Eso no lo va a quitar nadie nunca. Y mucho menos en este país, donde nos gusta ganarnos el dinerito. No es nada ilegal, no es nada que nadie hace, nada ilegal. Son entradas totalmente originales, salidas del estadio, que se vaya a hacer el partido, pero siempre hay un bandido que las consigue. Mira, es cierto también lo que se dice, de que muchas veces los revendedores, cuando salen las entradas a la venta, ya antes que no se vendían en internet, sino que se vendían en sitios físicos, que se llevan con un bus, con un montón de gente, que les pagaban un porcentaje para que hicieran fila, porque solo vendían cuatro o cinco contracédulas. ¿Eso se usó? Claro, claro, yo lo hice. Yo me fui y me traje un centro de restauración, y aquí de San Sebastián, y después un centro de CREA. Eso se hacía para los partidos de la selección, que decían, solo cuatro entradas por persona. Entonces hay una anécdota muy bonita. Yo agarraba dos o tres microbuses, que yo tenía, los llenaba, los llevaba, los bajaba, le daba al líder de ellos el dinero, le daban plata a cada uno, y cada uno compraba cuatro entradas, y por esas cuatro entradas que cada uno compraba, yo les daba una ganancia de mil colones, a cada uno por entrada. Llegaron a comprarme cuatrocientas, quinientas entradas, ese centro de restauración, se ganaba cuatrocientos, quinientos mil colones, por hacer un favor. Era un negocio para ellos, recibir una donación de esas, por medio de algo que era totalmente legal. Hacían fila y las compraban. Para un partido Costa Rica-Estados Unidos, quedaban trescientos palcos en el Estadio Zapriza, dos días antes del partido. Como nadie los compró, se dieron que los iban a vender, en el proyecto Gol, a tres entradas por persona. Yo me llevé una microbus de esas, llena. Cuando yo llegué, yo estaba haciendo fila de segundo, y se abrió el caballero que hoy es presidente, de la Federación Postalense de Fútbol, el señor Villalobos, y le dijo a uno de los empleados de él, dígale a ese muchacho, que salga de la fila, que él es revendedor, y que a él no le vamos a vender. Entonces yo fui y le dije, pero ¿por qué no me van a vender, si yo soy aficionado? ¿También? Sí, pero no, usted reconoce a un revendedor, entonces no le vamos a vender. Tranquilo, no se preocupe, pero me puedo quedar aquí, ¿sí? Cuando las trescientas entradas, que vendieron de palco, de esas yo conseguí por lo menos doscientas. Quizás sí cometí un error, fui a la oficina de él y le dije, señor Villalobos, ¿en qué le puedo servir? Bueno, venía a darle las gracias, ya que no me vendió a mí, por lo menos la gente que yo traje, a él sí se la vendieron. Él entonces es el que saca, días después, que el revendedor conocido en Costa Rica, de entradas, llevó unas microbuses llenas de personas, para que les vendieran las entradas. De esa forma yo conseguí las entradas. ¿Cómo olfatean ustedes que un partido es bueno para la arena? Bueno, yo lo olfateo de la siguiente manera, yo tengo un padrino, un hombre que me ha ayudado mucho, que se llama Don Leonel Jiménez. Gracias a Dios por la ayuda que él me ha dado, ¿en qué sentido? Don Leonel Jiménez, tiene un programa radiofónico, que lo oye a las doce y media, todo el país. El programa de él es de una audiencia a un cien por ciento. Entonces, cuando él me conoció, que yo he andado en los mundiales, y él me ha visto en los estadios, y en las reventas, pues yo me he arrimado al programa a él, y yo le he pedido el permiso de que me anuncie las entradas. Entonces, Don Leonel Jiménez, dice, aquí está Paniagua, ojo con el garrotazo, traigan cofal, porque el garrotazo es grande, o sea, que le voy a cobrar un poquito caro las entradas, pero siempre dice algo muy lindo, pero son honestas, son entradas verdaderas. Entonces, el programa de Leonel se hizo, en mi trabajo, una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay partidos de fútbol importantes, el teléfono mío no para de sonar. Paniagua, es que yo vi el número suyo, en el programa de Leonel Jiménez, tiene entradas. Ese es uno de los termómetros que yo tengo. Cuando mi teléfono no suena, yo no me preocupo en comprar entradas. Pero días antes, empiezan los teléfonos a sonar, y a sonar, y a sonar, y entonces yo digo, bueno, esta es una forma de darme cuenta, de que va a servir la reventa. La otra, pues en la gente que revende las entradas, uno tiene compañeros, tiene amigos de confianza, que uno los llama y les dice, mira, cómo está la reventa de entradas, compren, sin miedo, porque quedan muy pocas, quedan 3 mil, quedan 2 mil, no, no compren nada, no se está vendiendo, está muy floja la reventa. Entonces, de una u otra forma, uno se averigua y se tira el río. ¿Cómo es el negocio de la venta? Digamos, yo me imagino, y quiero conocer, cómo es en realidad, yo me imagino que hay, digamos, como mayoristas, digamos, que serían personas como vos, que consiguen las entradas, sea como sea, y la revenden, y están los que están, los que están vendiendo, que no son los mismos. ¿Cuántos mayoristas hay? No, no, habemos, revendedores, antes habían 20, 30 revendedores, cuando la gente se dio cuenta que la reventa es buena, sucedió lo segundo, un aficionado iba a ir al estadio con un amigo, con una esposa, entonces eran 2, compraban 5, 10 entradas, vendían 5 por persona, o 4 por persona, entonces iban 2, compraban 8, compraban 10, entonces las otras 8 entradas, las revendían, y entraban al estadio gratis, pero cuando ya vinieron los momentos difíciles, que compraban 10 entradas, y nadie se las compraba, y al final, se las comían, como decimos nosotros, en sopa, que nadie se las compró, entonces ya vieron que el negocio no era bueno, entonces no se metían, ahorita pueden haber unos 200, revendedores, pero esos 200, revendedores, 2 o 3 son los que conocen bien el negocio, y sacan las entradas, y se las ponen a ellos, para que las revendan, ¿alguna vez has tenido pérdidas? si, todo negocio, se gana, se empata, y se pierde, pero, las pérdidas, cuando viene un negocio bueno, se recuperan, pero si, si hay momentos que se pierde,